Besí mantó, besí mantó. Para bien, para bien, por ese número cien. El Dios nos deje sanos y buenos, por ciento veinte años, y para hacer... Y fraguar encontros y más, encontros de Al-Had y de otros días de la semana. Y por reunirnos, para lo bueno. Bueno, cuando nosotros, desde París, vos diremos que... Con Ferasmal Abraham Benjau, acabamos de hacer una asociación llamada En Jaquetía, en francés, En Jaquetía. Se escribe como se pronuncia, con H-A-K-E-T-I-A. No, pero para Internet no pusimos ni puntos, ni acentos, ni nada. Queremos seguir con lo de siempre. Y más cosas, y más. Pero jammeando y jemeando a todos los que sabemos y luchamos por la Jaquetía. Para hacer reuniones, tesecillos, eso en presencia en París, por ejemplo. Actividades y... Mira, lo que acabamos de hacer. Ya entramos en Facebook, ya estamos en Facebook. Con pie derecho. Y, entonces, con la ayuda del Dios, ya vos contaremos cómo apuntarvos todos para reunirnos y hacerlo cada vez más grande. Y a ver a ver para mirar. Para mirar. Para mirar lo que hay. Y bienvenidos a todos los que quieran apuntarse. Aquí estamos con los brazos abiertos. Desde... Entonces, ahora... Ahora... O allá está. O así más por hoy. Besos y abrazos a Liliana y Marcelo, que veniste. Y también a Alicia, también a Alicia, que también se une. Y a todos los de todo lo que hablan, sanos y buenos que estén. Amén.